Buenas noches, mi amor precioso, miren, talonita, hola mi reina hermosa, te iba a dar la sorpresa, pero ella me descubrió primero, que mami vida linda, mi amor precioso, hola princesa, hola muñeca, hola mi amor, miren esa felicidad tan linda, ven estrellita, estrellita, venga, ¿dónde está el papá? ¿dónde está el papá? ¿dónde está el papi? ven, ven, es que estrellita, solo míralas, ella se impresiona con las luces, ¿qué fue mi amor linda? ven, un besito, un besito, ay miren mi reina hermosa, yo le iba a dar una sorpresa, le iba a dar una sorpresa y ella me sorprendió, si se dio cuenta, ¿qué mami amor linda? y la blanca, ¿y dónde está la niña? allá, ay mire quién está por aquí, hola mi muñeca hermosa, hola mi amor linda, hola mi bebé, hola, ella, ella, muñequita es sordita, pero ya me olió, hola mi vida linda, ¿qué va mi amor? hola lunita, ya mi amor, ven saluda a tu hermanita, espera, espera, saluda a la muñeca, ya, ya, ven, ven, es que estaba mirando aquí la luz, ven muñequita, muñeca, luna y estrellita, ¿qué más patrocinio? hola mi bebé, me traje galletas, venga comemos galletas, vamos con muñequita, ven, ¿qué se hizo muñeca? vamos estrellita, ven mi amor linda, ven, muñeca, ¿qué se hizo? ah, está tomando agüita, ven, venga, serrellita, toma mamita, comemos galletas, galleta, galleta, toma, galletita, toma serrellita, galleta, ay hola estos chinos, se acabó el agua, patrocinio oiga, oiga yo tengo, ¿por qué no les echa agua en esa coca? mire, mire ahí, porque si ahí no les, ay, ¿está operado? no, recién ha, ah, tomé galleta, toma, galletita, mi amor lindo, ay, mi preciosa, hermosa, mi muñeca, son tan divinos, vean, el amor que ellos nunca olvidan nunca nos olvidamos, ya ahí perdí que le puse las galletas, bueno muñecas, muy bien